En el corazón de Beverly Hills, donde el lujo y la opulencia reinan, ocurrió un crimen que dejó a América en shock. Hoy, nos sumergiremos en los oscuros secretos y las verdades perturbadoras del caso Menéndez. Sean bienvenidos. Beverly Hills, conocida por sus palacios de celebridades y calles lujosas, fue sacudida en 1989 por un crimen que aún resuena en los anales de la historia criminal estadounidense. En el corazón de este barrio privilegiado, los hermanos Lyle y Eric Menéndez cometieron un acto impensable. Asesinaron a sus propios padres. José Menéndez, emigrante cubano, personificó el sueño americano. Con determinación y astucia, se elevó desde el anonimato hasta convertirse en un exitoso ejecutivo en la industria del entretenimiento. A su lado, Kitty Menéndez, madre dedicada, enfrentaba batallas personales y una creciente tensión en su hogar. La noche del asesinato no fue un acto impulsivo. Los hermanos, meticulosamente, acudieron al cine para establecer una coartada. Al regresar, descargaron sus escopetas sobre sus padres, dejando tras de sí una escena grotesca. Los primeros informes sugirieron un posible asesinato relacionado con el mundo mafioso, debido a la brutalidad del acto. Pero, conforme avanzó la investigación, las miradas se volvieron hacia los hijos Menéndez. Después del crimen, en un acto de aparente insensibilidad, Lyle y Eric empezaron una extravagante ola de gastos. La herencia millonaria que recibieron se esfumaba en lujos, desde deportivos hasta relojes Rolex y fiestas opulentas. Sin embargo, el peso de la culpabilidad comenzó a manifestarse, particularmente en Eric. Desesperado por liberar su conciencia, confesó el asesinato a su psicólogo. Esta revelación sería fundamental para que las autoridades unieran las piezas del rompecabezas. El juicio que siguió fue un circo mediático. Las salas de los juzgados estaban abarrotadas de periodistas, curiosos y expertos legales. La estrategia de la defensa, liderada por la abogada Leslie Abramson, fue audaz. Alegar que los hermanos habían sufrido años de abuso físico y sexual a manos de su padre, y que su madre estaba al tanto, pero había elegido no actuar. Esta revelación causó divisiones en la opinión pública. ¿Eran Lyle y Eric víctimas traumatizadas actuando en defensa propia? ¿O eran asesinos calculadores motivados por la codicia? El juicio también abrió un debate sobre el papel de los profesionales de salud mental y la confidencialidad de las sesiones terapéuticas. ¿Hasta dónde llega el deber del terapeuta de proteger el secreto profesional cuando está en juego la seguridad pública? Testimonios desgarradores, detalles gráficos y alegatos de abuso sexual dominaron las audiencias. Pero al final, tras dos juicios separados debido a que el primer jurado no pudo llegar a un veredicto unánime, el destino de los hermanos fue sellado en 1994. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La relevancia del caso Menéndez trasciende el propio crimen. Se convirtió en un caso de estudios sobre el sistema de justicia estadounidense, el papel de los medios en la formación de la opinión pública, y las profundidades oscuras de las relaciones familiares. Décadas después, el caso sigue despertando curiosidad, simpatía, desdén y debate en todo el mundo. Espero que hayas disfrutado el vídeo. Si fue así, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. También, pulsa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Y, si crees que alguien más debería verlo, comparte con tus amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima historia. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.